En este vídeo de hoy vamos a añadir a nuestro programa la posibilidad de guardar archivos con el contenido de texto que escribamos en el editor, abrir archivos y cargar su contenido aquí y además después aplicaremos o haremos dos versiones del menú guardar, el guardar como en el cual le damos nombre al archivo que vamos a utilizar para almacenar el contenido y la alternativa a guardar como que es guardar, que no pregunta por un nombre de fichero sino que ya tiene asignado el mismo fichero que ha sido utilizado para abrirse o que hemos guardado ya con anterioridad. Estas funciones van a ser invocadas desde el menú y por tanto hemos de repetir lo que hemos hecho ya para los otros menús y es algo mecánico. Hemos de crear las coactions, hemos de añadirlas al menú, hemos de crear slots para cada coaction y ahí es donde empieza ya el trabajo específico de estas opciones que estamos haciendo. Para realizar los menús deberemos declarar en la clase los correspondientes coactions. Una vez declaradas las coactions vamos a inicializarlas aquí en la función que hemos reservado en create actions, las inicializamos, fijémonos que la acción guardar la creo y pongo el texto que aparecerá en el menú, el icono es una cosa que solucionaremos inmediatamente, ponemos el status tip con el consejo que describe esta acción y la secuencia de combinación de teclas y atajo de teclado del sistema en el que es este para enlazar esa pulsación de teclas con la acción correspondiente. A continuación deberíamos hacer el connect pero vamos a solucionar ahora el asunto de los iconos. Vamos a una página web, cada uno puede tener su favorita, esta por ejemplo www.flaticon.com es una interesante página web donde hay iconos. Entonces por ejemplo he buscado aquí en el buscador save, pincho por ejemplo en este icono que me gusta y intento descargar, aquí aparece descargar como png. Me pide si quiero pagar o no quiero pagar, evidentemente voy a intentar no pagar y le pincho aquí y ahora ya me permite guardar este icono a el disco. Una vez está descargado, este icono lo tengo aquí, voy a abrirlo, aquí está, ya tengo el icono, este icono lo copiaré a la carpeta de el proyecto, concretamente a la carpeta images junto con el icono de apagar que tenía antes. Bueno, pues vamos a repetir esto con iconos para nuevo, icono para guardar, ya lo tenemos, para guardar como y para abrir archivo. Ya me he descargado unos cuantos iconos, los tengo aquí y ahora se trata de coger sus nombres y en cada una de estas acciones elegir el icono correspondiente. Una vez están completas todas las opciones de todas las acciones, podemos pasar a conectar cada una de las nuevas acciones con su correspondiente slot. Entonces, como vamos a ir acción por acción y tenemos que probar cuanto antes, vamos de momento solo a conectar la de la acción abrir, que es la de leer un documento de un fichero y cargar su contenido en el documento que estamos trabajando, en el QtextEdit. Por tanto, como siempre, nos interesa la señal triggered de la acción abrir y la conectamos con un slot de este objeto que vamos a programar nosotros y que vamos a llamarla slot abrir. Pasamos a declarar ese slot, aquí en la sección de slots, esto es mecánico y hay que aprendérselo de memoria porque conviene ir muy ágilmente en los ejercicios haciendo estas partes. Ya tengo el slot declarado y ahora voy a implementarlo aquí, void. Aquí tengo ya a punto el slot para empezar a escribir lo que debe de ejecutarse cuando el usuario seleccione el menú de abrir. ¿Y qué es esto? Bien, en principio vamos a razonar sobre qué es lo que ocurre cuando alguien elige en cualquier programa la opción de abrir. Lo primero que se encuentra es con un diálogo similar a este en el caso de Ubuntu, en el cual se le ofrece un diálogo al usuario para que elija cómodamente alguno de los ficheros del sistema de archivos. Esto es lo primero que debe mostrarse. El usuario seleccionará este fichero y cuando haya seleccionado un fichero y le dé al abrir, el contenido del fichero debe reflejarse en el QtextEdit, en el editor central. Por tanto, la primera opción será utilizar algo para mostrar un fichero, un diálogo de selección de ficheros. Al igual que en el QMessageBox ya hay una clase pensada para facilitar y simplificar la programación en la que se muestran diálogos de selección de ficheros. Con este diálogo realmente lo que el programa hará será obtener una ruta. Una ruta de un fichero que esté dentro de una carpeta, que esté dentro de otra, etc. Y esa ruta, lo que simplemente es un string, lo que hemos de hacer es utilizarla para crear un objeto de tipo Qfile, que es un objeto que en un programa representa a un fichero. Con el Qfile lo que haremos será abrir el fichero, que es una operación realmente que ocurre a nivel de programa trabajando junto al sistema operativo. Es decir, el programa le va a pedir al sistema operativo acceso a ese fichero y eso se realiza mediante la opción de Open, mediante la llamada Open. Este Open lo que hace es abrir, acceder al fichero real, que hasta ese momento no hemos accedido. Es decir, que mostrar un fichero de selección de diálogo como el que hemos mostrado antes, como esto, esto no trabaja con el fichero realmente. Esto simplemente me va a proporcionar una ruta, compuesta de una carpeta, de otra subcarpeta, de otra subcarpeta y al final el nombre de un fichero. Al hacer Open es cuando accedemos al fichero real. Y en cada entorno y en cada lenguaje de programación puede ser diferente la manera de leer datos de un fichero. Aquí, en Qt, tenemos un objeto llamado QtextStream, que representa a un cierto flujo de datos de tipo texto. Esto es una abstracción, algo que quizá cuesta un poco de imaginar, y cuyos objetos de este tipo se utilizan para leer datos línea a línea. Lo que aquí ocurre es que estos objetos pueden ser construidos a partir de ficheros, a partir de objetos de tipo Qfile. Con lo cual, lo que estamos haciendo es crear un flujo de datos cuyos datos se obtienen a partir de un fichero, de un Qfile. Y una vez tenemos este objeto en pie y está creado, lo que vamos a hacer sencillamente es leer una línea de ese flujo de datos y esa línea que leemos la vamos a utilizar para llamar al método append del editor central. Con el método append lo que hacemos es añadir una línea o un párrafo entero al final del texto que contuviese el QtextEdit. Por tanto, esta es la secuencia de fases que vamos a seguir. Esto vamos a programarlo ahora, pero vamos a ir probándolo poco a poco. Por tanto, lo primero es crearnos el diálogo para mostrar la selección de fichero. La clase que nos va a ayudar en este caso es la clase QfileDialog. Y esta clase tiene un método de clase, un método estático, llamado getOpenFilename. Al método este hay que pasarle la ventana padre de este método, un título. Y a continuación hay que pasarle la carpeta, el directorio, donde se van a buscar los archivos. Aquí puedo utilizar, por suerte, el carácter punto para indicar que estoy en el directorio actual, que será el mismo directorio donde estamos ejecutando el programa. En principio esto quizá no es adecuado, tendríamos que poner aquí la ruta de la carpeta de inicio del usuario, si estuviésemos haciendo un programa serio. Pero bueno, aquí lo importante no es detenerse en estas cuestiones periféricas. Y vamos a simplemente poner ahí el punto indicando el directorio actual. A continuación hay que especificar un filtro de posibles archivos a elegir, es decir, qué extensiones vamos a admitir como ficheros de este programa. En principio aquí podíamos pensar en la extensión .txt. Para indicar la extensión lo que hacemos es añadir una cadena. Atención porque la cadena la creo aquí y lo que he hecho es partir la cadena en tres líneas poniendo este carácter que se debe entender como que vamos a continuar la cadena en la parte inferior. Si lo quieres poner todo en la misma línea podemos quitar esto y dejarlo tal cual así. Pero como estamos teniendo problemas porque el editor es bastante estrecho, estoy utilizando todo lo posible para mostrar sin que se rebase el final del texto las líneas. Atención porque aquí he tenido algún pequeño error. Ahora esta n de filename me he dado cuenta ahora de que es mayúscula, getOpenFilename. Y aquí había puesto comillas punto, podría utilizarse así pero soy bastante estricto utilizando la clase qString. Aquí lo que va es la ruta de la carpeta donde se abre este diálogo, donde se centra el examen de los ficheros de este diálogo. Y voy a seguir poniendo qString y entre comillas pongo el punto para indicar la ruta actual. Lo importante ahora es que voy a permitir en este diálogo de selección de ficheros, voy a permitir filtrar y voy a poner tres filtros. Y los tres filtros los estoy separando como digo en distintas líneas. La forma de especificar los filtros es poner una pequeña descripción y entre paréntesis poner la extensión. En algunas versiones, algunos autores ponen un doble dos puntos para separar, si vas a poner en la misma línea todo, separar unos filtros de otros. Y si vas a utilizar distintas líneas, pues nada, las distintas líneas ya separan los distintos filtros. Por tanto un filtro tendría de descripción ficheros de texto y en la extensión sería asterisco.txt. Otro filtro documentos asterisco.doc y otro filtro todo, todos los ficheros y asterisco que es el comodín para indicar todos los tipos de fichero. Cuando ya tenemos el slot, prácticamente lo tenemos todo. Lo único que queda es añadir al menú esta acción que todavía no la habíamos puesto para que aparezca en el menú. Recordemos que la acción la hemos creado arriba y aquí la tenemos ya conectada. Bueno, pues con esto es posible compilar. A ver si todo funciona bien. Y al compilar, lo primero que vamos a hacer es ver que aparece un elemento nuevo en el menú de archivo. No aparece, no aparece. ¿Por qué no aparece? A ver, ¿por qué no aparece? Ah, porque no lo he añadido. He dicho que había que añadirlo y no lo he añadido. Pues lo hago ahora. Menú de archivo. Ni estaba leyendo lo que estaba diciendo. Add action, acción, abrir. Ahora sí, ya hemos añadido en el menú la acción y ahora aquí la tenemos. Ya la he comprobado. Aquí la tenemos. Atención también, aparecen ya los iconos y al pinchar aquí aparece, como vemos, el diálogo de selección de archivos típico. En este caso estoy en Lubuntu y este es el en el Lubuntu y en concretamente creo que estoy en LXL o LXQT o algún entorno de ventana similar. Como vemos, aquí aparecen los tres, ops, aquí por no separar con el doble dos puntos, no lo he hecho bien. Deberían aparecer los tres filtros, solo me aparecen dos y seleccionando este, este pues al seleccionar este es un desastre porque este está mal. Pero si selecciono primero, fijémonos como en la carpeta donde estoy solo se muestran los ficheros .txt. Vamos a corregir este pequeño error que hemos tenido rápidamente para mostrar esto y es que aquí sí que había que poner unos dobles dos puntos. Recompilamos y ejecutamos y deberemos ver ahora al abrir el archivo, aquí, aquí están los tres filtros. No tengo ningún archivo .doc, pero sí que al seleccionar este filtro me aparece todo, todo que incluye pues todos los ficheros de código y demás que estoy haciendo en el programa que estamos implementando. Vamos a continuar, recordemos que lo que hemos hecho hasta ahora es abrir un fichero, un diálogo de ficheros, perdón, un diálogo de selección de ficheros y esto nos devuelve una ruta. Cuando se cierre, se cierra porque, normalmente porque el usuario ha seleccionado una ruta, nos devuelve una ruta y esta ruta es la que vamos a utilizar para continuar en estas fases. Por ello aquí, lo que tenemos que hacer es crearnos una cadena, voy a llamarla ruta archivo y la ruta archivo es lo que devuelve este método de clase. Como me ha hecho saltar las líneas, pues voy a hacer esto, así, voy a dejarlo bien aseado. Ahora, en la ruta archivo es el archivo que yo selecciono. Llega un momento en el que el programa se complica como está ocurriendo y a mí me convendría poder ver, poder ver qué es, o cuando se ejecute el programa, qué valor tiene esta variable. Porque yo voy a continuación aquí a realizar bastantes pasos, puede ser que me equivoque, puede ser que algo vaya mal y lo que me interesa es saber paso a paso qué está pasando. Entonces, voy a, pretendo mostrar esto por la salida de error y ver desde el terminal, cuando yo seleccione el fichero, qué fichero he seleccionado. Y esto además nos dará una visión del efecto de este método. Aunque hay bastantes formas de hacerlo, vamos a utilizar una que pasa, por supuesto, por utilizar una clase existente llamada Qdebug. Más que una clase, una función, una función que está disponible y que después de hacer el include, podemos utilizar tal que así. Qdebug, llamamos a ese método y ese método tiene definidos los, o tiene definido el operador menor menor, por el cual yo puedo pasarle una cadena, como por ejemplo voy a hacer ahora Qstring, y aquí puedo pasar ruta del archivo abierto, dos puntos, espacio, y aquí puedo concatenar de esta forma tan típica de C, la ruta archivo que hemos leído aquí. Incluso puedo, o debo, hacer aquí un endele. Esto me va a permitir ver el efecto por el terminal, concretamente ver el valor de esta variable. Vamos a compilar y a probar esto. He compilado y estoy probando. Ha habido un pequeño error de programación, un pequeño error de un nombre. No lo voy a desvelar porque si lo habéis tenido, es tan sencillo que ya deberíais solucionarlo vosotros. Y si lo habéis visto, muy bien visto. Bien, ahora voy a la opción esta de abrir archivo. He de cambiar esto ahora en el próximo paso. Abrir archivo, aquí está el diálogo de selección de ficheros. Puedo elegir los filtros. Voy a elegir, como no hago nada, voy a elegir un archivo, por ejemplo este, apagar.png. Y cuando le doy a open, veo aquí el mensaje de depuración que acabo de establecer. Lo cual me aclara muchas cosas y me permite hacer un seguimiento de qué está ocurriendo en mi programa. Ruta del archivo, esta es la cadena que he escrito antes. Voy a ponerla aquí y vamos a comprobarlo. A ver, que lo ponga fácil. Aquí, esto que veo aquí, es esto que escribo aquí y esto va concatenado con el valor de esta variable que es de tipo qstring. Y esto es lo que aparece aquí. Esto es lo que aparece aquí. Además aparece entre comillas porque me lo entrecomilla directamente esta función. Y veo aquí, barrajón, barra administrador, barra documentos, editor, vídeo, apagar.png, que es justamente la ruta del archivo que había abierto. Por tanto, esto ya lo tengo en pie, ya me funciona y hay que ir al siguiente paso, que es crear un qfile a partir de esta ruta. El siguiente paso, pues, es crearnos un objeto de tipo qfile. Y el qfile, bueno, vamos a crearnos un objeto, vamos a llamarle fichero. Y la forma de crear un fichero a partir de una ruta es tan sencilla como pasarle la ruta en el constructor. Así, así es como se hace. Aquí obtengo una ruta y esta ruta se utiliza aquí en el constructor de este objeto qfile. Esto entraña un peligro y es que el usuario podía cancelar esta acción y si cancela esa acción, esto me devolverá algo que desconozco. Y si me devuelve algo que desconozco o que está mal, me atrevo aquí a intentar abrir un fichero o intentar crear un fichero sin una ruta válida. Por eso, vamos a protegernos de esta acción y lo que vamos a hacer es, si, vamos a preguntarnos, si el, la variable ruta archivo está vacía. Así lo pueden preguntarnos, si la variable ruta archivo está vacía es porque no se ha seleccionado ningún archivo y se ha cancelado. En ese caso, sencillamente vamos a hacer un return y no vamos a continuar en este slot porque es peligroso y además seguro que nos conlleva un error. Entonces, si la ruta es una ruta válida como la que hemos visto en el ejemplo, este if fracasará, esto no se ejecutará y continuaremos tan felices. Pero si la ruta está vacía, aquí paramos de ejecutar esta función. Vale, ya tenemos al fichero creado. Y ahora el siguiente paso es abrir el fichero. El fichero, abrir el fichero es una operación que implica mucho al sistema operativo, es una petición que hace el programa al sistema operativo. Esta petición puede ir bien o puede ir mal. Entonces, vamos a tener que preguntar o vamos a tener que abrir esta, realizar esta operación, abrir el fichero e inmediatamente ver el resultado de ese intento de abrir el fichero. Y además hay que especificar en la acción de abrir un fichero, hay que especificar qué intenciones tenemos con el fichero. Porque puede ser que podamos abrir un fichero para leer, pero no para escribir. Por tanto, hay que aprender bien cómo invocar al método de apertura e entender bien los argumentos. En principio, para abrir un fichero, vamos a hacer fichero.open. Y aquí dentro hay que especificar qué intención tenemos con ese fichero. Para especificar, existen unas constantes predefinidas. Dentro de la palabra keyodevice, o de la clase keyodevice, hay una constante que especifica que vamos a simplemente leer del archivo. Así es como se intenta abrir un archivo para leer. Pero esto puede ir bien o puede ir mal. Por tanto, esto hay que meterlo dentro de un if. Hay que meterlo dentro de un if. Y en este if preguntarnos si eso ha ido bien o ha ido mal. Y lo que nos interesa aquí es, otra vez, que si ha ido bien, pues continuamos, seguimos adelante. Y si ha ido mal, parar, detener el programa y manifestar de algún tipo, de alguna forma, un error al usuario. Por tanto, hemos de negar el resultado de la llamada open. Hay que transformar el cierto y el falso y el falso en cierto. Porque nos interesa preguntarnos si esto ha ido mal, si esto es falso. Y si es falso, hay que convertir el falso en cierto. ¿Y qué vamos a hacer aquí dentro? Pues vamos a abrir un qMessageBox. Aquí tenemos el qMessageBox. En este caso he utilizado el tipo critical, por variar y por dar a conocer otro de los posibles messagebox que hay. Hay cuatro en total. El critical, el question, el information y el warning que habíamos utilizado. El título es problemas abriendo fichero y la cadena de mensajes es el fichero no puede ser abierto. Solo me interesa poner un botón porque no se puede hacer nada ante este fallo. A continuación, lo que hago a continuación del qMessageBox, sencillamente otra vez es volver, return. Porque no hay nada que hacer. No podemos continuar puesto que el fichero no puede ser abierto. Siguiente paso, como hemos visto antes, es crearnos ahora un qTextStream para poder tener un flujo de datos del cual leer. Y aquí vamos a poner aquí de nombre la variable stream y aquí es donde le pasamos el fichero. Primero, habría que ir a la ayuda, siempre debéis ir a la ayuda. No os basta con ver el vídeo o copiar y pegar el código, incluso entendiéndolo. Siempre tenéis que tener el hábito de ir a la ayuda y ver en cada clase, cada método que utilizamos, todos los argumentos, todas las posibilidades, etc. En este caso iríamos a la ayuda de qTextStream y veríamos que el constructor de este objeto puede llevar, bueno, puede llevar, hay un constructor que lleva un objeto de tipo file, qfile, al cual lo pasamos por puntero. Por tanto, debemos de pasarle la dirección, y esto lo consigo en c, anteponiendo el ampersand, le hemos de pasar la dirección del fichero que hemos abierto, que se llama fichero, la variable se llama fichero. Ahora, el siguiente paso y último consiste en ejecutar métodos readline que obtienen la cadena o una cadena del flujo de datos que está, qTextStream que está ligado al fichero, y cada cadena que es leída la hemos de añadir al qTextedit, que es el editor central. Y no van a haber probablemente solo una cadena, sino que van a haber muchas. Esto debe de repetirse en bucle hasta que no quede nada que leer en el qTextStream. Esto es un bucle como el que sigue. Aquí tenemos el bucle, el cual he simplificado bastante. El bucle es un bucle while, y la condición de continuación es que no hayamos llegado al final en ese flujo de datos. El flujo de stream, el qTextStream, tiene un método llamado atEnd, que devuelve cierto cuando el puntero de lectura se ha situado ya al final de los datos. Ya no queda nada que leer. Mientras esto sea falso, significa que hay más datos que leer. ¿Y qué es lo que hago? Bien, pues lo que hago, atención, porque cojo el editor central, invoco el método append para añadirle una cadena de texto, y esa cadena la tomo invocando aquí dentro, aquí mismo, al método readLine del objeto stream. Por tanto, lo que se hace aquí en esta línea, esta línea conviene entenderla bien, y si no sois muy ávidos en la programación, pues voy a explicarla un poco. Esta línea tiene varias partes, y el compilador lo primero que ejecuta es lo que está entre paréntesis. Se ejecuta esto. Esto es una llamada a un método de una clase, y tendríamos que ver la ayuda, como digo, y darse cuenta de que esto devuelve un objeto de tipo qString. Por tanto, en una primera pasada, esto se ejecuta, se obtiene un qString, y esto se viene a reemplazar por ese qString. Y en una segunda pasada, se ejecuta ya la acción global, que es el método append del objeto editor central. Y aquí ya lo que tenemos es un qString. Por tanto, lo que estamos haciendo de alguna manera, aunque esté escrito un poco al revés, lo que estamos haciendo es siguiendo bien los pasos. Primero, hacemos readLine, y después hacemos el append. Esto ya puede ser probado, espero no haberme dejado ningún include, quizá qTextString, voy a copiar, y a ir al principio a añadir el include correspondiente. Bueno, ya está esto compilado, lo ejecutamos, aquí abrimos, elegimos esta opción que todavía no he cambiado, ahí la R parece mayúsculada, igual, y me vengo aquí y elijo un fichero de texto, que ya tiene un contenido preparado por mí, y aquí tenemos el contenido de ese fichero. Y aquí lo ha puesto. Esto está bien, es un éxito, aparentemente, pero hay muchas cosas que modificar. Por ejemplo, si yo ahora abro un nuevo archivo, no me va... Perdón, si abro un nuevo archivo, no, si modifico el archivo existente, si aquí añado una línea, o dos o tres, y se me ocurre abrir un archivo, pues no me pregunta si quiero guardar, o si quiero machacar ese archivo, no me lo pregunta, y eso es un error. Además, otro fallo es que si elijo aquí esto, pues sencillamente se añade al final del texto que ya teníamos. Esto es otro error, este error es bastante fácil de resolver, bastante fácil de resolver, pero todavía es un error. No voy a solucionarlo, voy a dejarlo como ejercicio para que solucionéis esto vosotros. Posiblemente implique fraccionar parte de lo que hacemos ahora en un slot, en una función, o en varias funciones, porque, si lo pensáis, el hecho de crear un archivo nuevo, elegir la opción de nuevo, o el hecho de abrir un archivo, es decir, yo aquí escribo algo, entonces, tanto si escribo nuevo, si elijo nuevo, como elijo abrir archivo, en ambos casos se me debería preguntar si quiero abortar, o definitivamente quiero un nuevo archivo, o abrir un archivo, machacar el documento que ya tengo y que está modificado, etcétera, etcétera. Vamos ahora con el menú para guardar, que lo hemos medio preparado, pero no lo hemos terminado. Vamos a crear una nueva conexión, señal slot, aquí, acción guardar como, y el slot será el slot guardar como. Muy bien, la tenemos ya conectada. Vamos también a añadir aquí en el menú, ahí está ya la acción añadida al menú, aquí declaramos el slot, y aquí finalmente preparamos ya el slot para implementar. La acción de guardar se parece mucho a la de abrir, básicamente hay que crear, hay que abrir un diálogo de selección de ficheros, quedarse con una ruta, salir si la ruta está vacía, por supuesto, crearnos un archivo, hasta aquí es prácticamente igual, prácticamente igual, lo único que cambiará, por ejemplo, hasta aquí es que no será un getOpenFilename, que solo permite seleccionar ficheros que ya existen, sino que aquí será un getSaveFilename. La diferencia ya de lógica es que el fichero lo vamos a abrir, pero lo vamos a abrir en modo de escritura, no en modo de lectura. No va a manifestarse ninguna diferencia importante, pero a nivel de sistema operativo y de aplicación, esto sí que es muy importante, porque el fichero ese, cuando lo abramos para escribir, si existe ya, lo vamos a borrar, se destruye el contenido. Después vamos a crearnos también un flujo de datos, esto no cambia, hay que crearse un flujo de datos, pero este flujo de datos vamos a utilizarlo, no para leer, sino para escribir en él. Y finalmente vamos a tener que hacer algo similar a esto, pero al revés, es decir, vamos a leer frases, líneas del documento y vamos a escribir esas líneas en el stream. Aquí hacíamos lo contrario, leíamos del stream y guardábamos ahí. Aquí está completado el método, el slot. He cambiado aquí, he indicado que voy a abrir el archivo para escribir, writeOnly. He quitado aquí los otros filtros, voy a permitir solo escribir ficheros de texto con la extensión .txt y todo es igual. Ahora lo que queda es la parte más importante, que es la de leer líneas del documento y almacenarlas en el stream. Aquí no voy a utilizar un while, porque ocurre que el documento no es un objeto que pueda leerse de principio a fin. No es como un fichero que se empieza a leer por el principio y conforme vas leyendo vas avanzando inexorablemente. El documento se puede leer en cualquier punto, cualquier sub-elemento dentro del editor central puede ser leído y por tanto lo que hay que hacer es averiguar cuántas líneas o cuántos párrafos existen y leer el párrafo eligiendo cada vez uno distinto. Por tanto, voy a utilizar un for con una variable que se inicializará a cero y fijémonos que lo que voy a hacer es contar y utilizar la cuenta como límite cuántos párrafos tiene el documento que está mostrando el editor central y esto existe un método que lo calcula. Por tanto, accedemos al editor central, accedemos con el método documento al document, al Qtxt document y hay un método que me devuelve cuántos bloques. Aquí lo que entendemos por líneas realmente son bloques que también se pueden equiparar a un párrafo. Si lo pensáis, en un documento dentro de un párrafo no hay ningún salto de línea. Justamente el salto de línea lo que hace es finalizar un párrafo e iniciar el siguiente. Bueno, tenemos aquí ya completo, casi completo, el bucle for y lo que vamos a hacer aquí es en escribir en el stream, pero voy a utilizar en este caso el operador menor menor que es un operador bastante habitual en C para escribir en flujos de datos y aquí lo que voy a hacer, atención, es acceder al texto al texto contenido al texto contenido en un bloque del documento pasándole el número de bloque como selector del bloque que deseo. Uf, uf, uf. Veamos el código. Accedo a través del editor central y a partir de él recupero el documento. Document. Ahora encuentro un bloque findBlock pasándole el número. Hay una función llamada findBlockByNumber que está hecha para pasar un número y te devuelve un bloque. He de pasar el número que es el número i. Es la variable entera que va iterando y va incrementándose. Por tanto, vamos avanzando en ese documento bloque a bloque. Y esto me devuelve habría que ver la ayuda insisto habría que ver la ayuda me devuelve un objeto de tipo qtextBlock correcto qtextBlock y esto tiene un método no me devuelve un puntero y como no me devuelve un puntero me devuelve un objeto no he de utilizar la flecha he de utilizar el punto me devuelve un objeto de tipo qtextBlock que tiene un método llamado text que me recupera el texto contenido en ese bloque. y esto hay que añadirle un final de línea cada vez para que se escriba un final de línea en el fichero y aquí lo tengo esto insisto ha accedido a un objeto de tipo qtextBlock si no recuerdo mal por tanto estamos utilizando porque aquí está la invocación a un método de qtextBlock no hay que olvidarse de ir arriba del todo y añadir el include pertinente bien compilo compilo como habéis visto habré tenido errores bastantes pero errores muy tontos que son muy fáciles de arreglar y ya estoy en disposición de ejecutar el editor de vídeo si no se me ha olvidado nada me aparecerá un menú ahora voy a escribir aquí esto es una prueba otra línea voy a escribir algo aquí y voy a utilizar el guardar como aquí me aparece el cuadro de selección de archivo voy a poner nuevo archivo nuevo archivo le doy a guardar y ops me da un error veo un error y ese error me parece que no habré no habré hecho bien algo pero el fichero nuevo archivo si que está pero está vacío vamos a ver que ha pasado y lo que ha pasado es un descuido muy tonto y es que el stream hay que crearlo a partir del fichero he creado un stream a partir de la nada y ya me he advertido aquí que no hay dispositivo del cual leer o escribir porque aquí se me había olvidado el fichero y no recordaba tampoco que hay que pasarle un puntero al archivo voy a guardar voy a compilar ahora parece que compila vamos allá ya estoy en ejecutándolo voy a escribir algo no voy a pararme a escribir nada a serio guardar como voy a darle al archivo nuevo.txt y parece que ha funcionado bien voy a salir del programa aquí está nuevo bueno nuevo.txt que lo acabo de crear entonces ahí está como contenido ahí está el fichero que acabo de crear con mi editor de texto bueno esto está ya hecho y lo que quedaría ahora es crear el menú de guardar que si lo pensamos si lo pensamos es igual que el de el de guardar como pero no estamos preguntando no debemos preguntar el archivo no debemos preguntar el archivo porque se supone que el el documento en edición ya tiene un archivo creado si lo pensáis cuando yo esté cuando yo abro un archivo voy a explicarlo mientras lo utilizo si yo ahora vengo aquí y abro un archivo aquí por ejemplo neubo.txt que es el que he creado antes en el momento le doy a open en el momento le doy yo a open esto este contenido este documento está asociado a este fichero neubo.txt que acabo de crear cuando yo elige aquí el menú de guardar no el de guardar como sino el de guardar no me debe de preguntar porque ya le he dado un nombre y este nombre por tanto ahora pensemos ahora este nombre lo ha de saber mi ventana mi programa la clase kuma en window la clase ventana principal debe recordar el nombre del archivo que está abierto por ello vámonos a implementar esto primero al fichero de declaración de variable de atributos de la clase y aquí hemos de crearnos una cadena que llamaremos ruta archivo actual esta variable contendrá la ruta del archivo actual cuando tenga una ruta cuando haya alguno pero y cuando no haya ninguno bueno pues vamos a utilizar un convenio que será que esta variable ruta archivo actual será la cadena vacía esto nos indicará que no hay ningún archivo actual por ello sabremos si el documento actual que posiblemente esté modificado tiene una ruta asociada o no tiene una ruta asociada lo que sí sabemos es que cuando abramos un archivo cuando el archivo se abra aquí al final de todo vamos a poder hacer esto ruta archivo actual igual a ruta archivo es decir cuando leemos de aquí cuando recogemos de aquí el nombre del archivo para leerlo y cargar su contenido pues cargamos su contenido aquí y al final dejamos anotada la ruta del archivo actual con el valor de esta variable lo mismo vamos a hacer al guardar como porque el guardar como es una acción que entre otras cosas rebautiza un fichero y vamos a hacerlo de la misma forma aquí y ahora ya tenemos esto medio pensado medio pensado y vamos por tanto a añadir todo lo necesario para la acción guardar para el menú de guardar bueno pues hecho todo lo necesario con las acciones los menús los slots etcétera y ahora ya estoy aquí en disposición de escribir el slot guardar aquí tenemos un pequeño problema y es primero tiene nombre este archivo porque si no tiene nombre este archivo no podemos no podemos ejecutar el guardado del archivo sin preguntar antes por el nombre es decir que el slot guardar el slot guardar que va a guardar el archivo pensemos que si el si la ruta del fichero actual ruta archivo actual perdón es vacía si ocurre esto si ocurre esto entonces ocurre que no podemos continuar pero lo que tenemos lo que podemos hacer es llamar lo que podemos hacer es llamar a el método slot guardar como que si realizará el trabajo completo de preguntar por tanto lo que vamos a hacer es llamar aquí a slot guardar como y ya hemos terminado bien pero y si resulta fijaos que esto al poner un return aquí solo llegaremos aquí si si no era vacía la cadena es decir si ruta archivo actual tenía algo por tanto aquí que es lo que vamos a hacer pues bien aquí vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el slot guardar como lo mismo salvo preguntar por el nombre del archivo eso es lo que no vamos a hacer y esto de duplicar código es pecado mortal copiar y pegar hacer aquí un copiar y un pegar aquí que es lo que podríamos hacer esto lo hacemos así y ya está ya funciona aquí lo único que cambiaría sería ruta archivo actual y aquí esto lo quitaríamos porque no tiene sentido refrescar con el mismo nombre la variable actual esto es lo que podríamos hacer en el guardar ya tenemos un nombre abrimos el fichero con ese nombre abrimos para escribir cogemos el flujo de datos y lo creamos y nos dedicamos a escribir en ese flujo de datos y por tanto en el fichero esto es lo que podríamos hacer pero como aquí estamos haciendo lo mismo estamos haciendo lo mismo en dos funciones distintas lo que nos obliga a la programación estructurada y las normas de limpieza y aseo es a venir aquí y a crearnos una función que se llamará guardar archivo que recibirá una ruta y esa función auxiliar ese método auxiliar es el que va a realizar el guardado efectivo del archivo y vamos a vamos a implementarla aquí void ventana principal como la he llamado no esto no es la he llamado guardar archivo y aquí sí que vamos a hacer esto escribir lo vamos a hacer aquí y vamos a pasarle aquí vamos a recibir ruta y aquí lo que vamos a hacer es utilizar la palabra pasada la ruta pasada para crearnos el fichero no tiene esto lo vamos a cambiar también ya lo tenemos así porque esto podemos hacerlo siempre una cosa es que no no sea necesario pero siempre que vayamos a guardar un archivo y tenga éxito ese guardado del archivo pues vamos a actualizar el nombre del archivo actual a esa ruta y cuál es la diferencia ahora entre ventana principal slot guardar y guardar archivo pues la diferencia aquí la diferencia aquí es que aquí vamos a llamar sencillamente a guardar archivo y le pasamos ruta archivo actual y aquí lo que vamos a hacer es lo mismito borramos todo y exactamente igual que aquí control c control v vamos a llamar a guardar archivo la diferencia aquí se pregunta y aquí no se pregunta muy bien he cometido un pequeño fallo y aquí en el slot guardar como preguntamos por la ruta del archivo y es esa ruta la que hemos de pasarle a guardar archivo vale esto vamos a probar compilamos y ejecutamos y lo que vamos a hacer es escribir un texto voy a escribir algo para recordar 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 y vamos a llamar a guardar y no a guardar como como vemos nos pide nombre voy a ponerle aquí hola.txt y guardo en principio voy a examinar está el programa abierto y aquí hay un fichero hola.txt aquí lo tenemos debe de tener contenido cat hola.txt ahí está recordar recordar bueno retorno al programa y lo que voy a hacer es añadir añadir dos líneas ahí están añadidas y voy a guardar esta vez no me debería preguntar nada no me ha preguntado nada y simplemente ha guardado y aquí si lo vemos ya ha añadido esas dos líneas si ahora guardo como si que me pregunta voy a elegir el ne hubo de antes guardo en el ne hubo de antes aquí mismo esto no lo he hecho yo no lo he hecho yo y sin embargo el sistema me está advirtiendo que o sea el diálogo me está advirtiendo que estoy eligiendo un archivo que ya existe esto es una función del propio diálogo de guardar un documento le digo que si se realiza la escritura y ahora el fichero que hemos guardado es el ne hubo este que tiene esto voy a seguir añadiendo cosas 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 y al guardar el fichero donde se ha guardado es ne hubo txt porque ese es el nombre del fichero actual por tanto estoy soy capaz de retener soy capaz de retener aquí el contenido habría que probarlo todo en abrir fichero por ejemplo abrir ahora otra vez hola esto está mal todavía no lo he cambiado aquí se añaden cosas voy a cambiar el contenido voy a poner otra otra cosa cosa y al guardar el fichero que se ha guardado es el que ha abierto que es no perdona es hola ahí está este es el fichero que ha abierto y es el fichero que al guardar sin guardar como ha escrito por tanto está funcionando todo perfecto esto retiene el nombre del fichero esto establece también el nombre del fichero y esto si tiene nombre del fichero ya no lo pregunta corrijamos ahora el problema que tenemos cuando leemos un archivo cuando leemos un archivo aquí en el slot abrir lo que debemos hacer es borrar el contenido y esto lo haremos lo haremos aquí justo antes de empezar a añadir cosas haremos un document perdón editor editor central flecha no no está bien vamos a ver vamos a hacerlo bien bien si tenemos un slot que se llama nuevo pues aquí lo que pasa es que ocurren demasiadas cosas bueno pues voy a hacer una una pequeña guarrada y es copiarme sencillamente el es el borrado del contenido del documento aquí ahí estamos ahora sí ahora antes de ahora puedo abrir y no se van añadiendo a lo que ya existe nuevas líneas sino que primero se borran las líneas y después se añade aquello que es leído del fichero y con esto tendríamos un mini editor funcional para concluir el vídeo y gracias a que ya tenemos en el programa dos dos no varios varios menús varias entradas de menús aquí tenemos varias entradas de menús vamos a aprovechar esto porque ahora sí que es viable explicar cómo añadir un toolbar a nuestro programa y también un menú contextual vamos a añadir en el programa por mantener el aseo vamos a añadir un nuevo método auxiliar llamado crear toolbars y aquí en este método lo que vamos a hacer es crear las barras de herramientas aquí vamos a ponerlo aquí crear toolbars y aquí lo que vamos a hacer es crear las barras de herramientas y las barras de herramientas se pueden no existen barras de herramientas al principio a diferencia de la barra de menú la barra de menú sí que existía aquí no existen por tanto lo que vamos a hacer es llamar a una función que crea una nueva barra de herramientas y eso es responsabilidad otra vez de kumenwindow kumenwindow era la responsable de tener disponible un menú que lo tenemos aquí un un método perdón que nos permite acceder a la barra de menús y la barra de menú tiene un método que nos permite crear un nuevo menú aquí tres cuartos de lo mismo vamos a utilizar un método que ya existe que es addToolBar y a esto le vamos a pasar una cadena que yo voy a hacer que coincida con el menú que estamos o que hemos hecho esto va a ser otra versión del menú bueno este método me devuelve un objeto de tipo qToolBar bueno voy a simplificar un poco voy a llamarla en vez de barra de herramientas barra archivo ahí la tengo y lo que voy a hacer con esta barra es pensar que es algo parecido a un menú y por tanto voy a añadirle directamente acciones addAction y ahí voy a poner la acción que voy a añadirle add aquí lo tengo he cogido la barra y le he añadido todas estas acciones vamos a ver el efecto bueno he compilado probablemente hayáis tenido un error de compilación espero que lo hayáis detectado y corregido y he probado y he probado y no aparece nada ¿dónde está el fallo? ¿por qué no aparece nada? porque vamos muy rápido y nos descuidamos muchas cosas y eso es bastante normal acabo de crear un método para crear las barras de herramientas ahí crear Toolbars y este método pues evidentemente ese método si no lo llamamos desde el constructor no va a tener efecto por tanto hay que llamarlo desde el constructor y tenerlo en el momento adecuado llamarlo después de haber creado las acciones y mejor también después de haber creado los menús ahora sí voy a cerrar esto y voy a volver a compilar y probar aquí está el efecto esto es una barra de herramientas donde vemos los iconos que hemos ido utilizando de ahí que sea interesante haber utilizado iconos y estos iconos aparecen aquí y además cuando paso por encima el cursor veo el mismo texto que se ve aquí en el menú ahí lo tenemos y en la parte inferior en la barra de estado no sé si lo veis en la barra de estado se muestra esta descripción que es el el status tip que hemos puesto como consejo emergente en este entorno lo vemos ahí debajo esto es la barra de herramientas y desde aquí por supuesto pues puedo abrir un documento ahí lo tengo puedo guardar como no voy a hacerlo y puedo efectuar los mismos acciones que desde aquí y además esto es una barra que se puede desplazar y estoy desplazándola para que veáis aquello que vimos al principio de las zonas predefinidas o preasignadas en un command window estas zonas por las que estoy pasando son las zonas donde se pueden alojar las toolbars no solo solo tengo una habría un poco más de juego si tuviese varias pero ya tenéis ya pilas la idea porque muchas aplicaciones durante mucho tiempo han utilizado esta moda y esta técnica y hasta aquí el vídeo de esta lección en la que hemos aprendido diferentes cosas quizá no muy conectadas entre sí pero que vamos dosificando poco a poco que vamos a ver conmigo Gracias.